A ver, si Dios es una persona que te protege, que te cuida, ¿por qué permite todo esto? Si están viendo esto, es porque en el futuro ya no existen. Por favor, conozcas, atentamente, su hija. No, 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 es que no entiendes, no entiendo por qué nos atacan, por qué hacen eso.